de preparándonos ya para estar cómodos ante esto que se discute y y si me permiten también destacar nuevamente a los jóvenes, los jóvenes a las afueras del Senado, están apostados, son cientos, y pues a favor de la reforma, hay que decirlo, estos jóvenes a favor de la reforma han sido invisibilizados en los medios de comunicación corporativos y en el caso de Televisa, incluso, utilizaron las imágenes en esta manifestación en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insisto, a favor de la reforma, para decir que estaban en contra, a ese nivel han llegado los medios corporativos, tiene imágenes don David, écheles por favor. A usted, llame a mi. la reforma judicial, va a pasar la reforma judicial, va a pasar, va a pasar la reforma judicial, va a ¡Va a pasar, va a pasar la reforma judicial!